Un saludo muy cariñoso para todos ustedes, soy Carlos Manero Cano, Director General de Fundación Medjugorje 2000, agradeciendo el día de hoy que estén con nosotros de una forma muy especial y con un gran amigo, un hermano en Cristo que quiero mucho, que tuve el gusto de conocer, allá en Ojuelos, precisamente en Jalisco, vi actualmente en Celaya, está aquí conmigo un gran amigo, precisamente de la que quiero presentarles, David Espitia, ¿verdad? David, ¿cuántos años? Hola Carlos, muchas gracias por la invitación, 8 años en este caminar, nuestro señor, 8 años llevo. Y alguien muy especial, que después de jugar este testimonio, de veras va a tocar su corazón, yo tuve el gusto de escucharlo con Emanuel y con Arturo, fuimos a unas pláticas Ojuelos Zacatecas, y nos fuimos a comer, platicamos con David, nos quedamos en el carro, después de platicar con él y oír su testimonio, dije David, órale, nos habían invitado a una conferencia ese día, pero cuando David tocó el corazón de tantas personas, le dije yo a David, a ver si había la posibilidad de compartir esto. Le deseamos con una oración David, ¿te parece? Claro, por supuesto. Vamos a pedir todos, ¿verdad? Para que nuestro ser esté con nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Señor, te pedimos de forma especial, te manifiestes en este momento entre nosotros, tú has dicho que donde dos o más se reúnen, tú estás ahí, y te pedimos en este momento, Señor, que seas tú a través de David, que nos quiera compartir ese testimonio tan fuerte. Es duro su testimonio, pero también lleno de amor, y sobre todo, ojalá después de que escuchemos esto todos, podamos entender que la fe que ahora tiene David, después de todo lo que vivió, ojalá pudiéramos tener un poquito de esa fe que tiene David, que ha ayudado a tantas personas en muchas partes de México. Señor, te pedimos que este testimonio llegue hasta donde tenga que llegar. Señor, que bendigas esta obra, esto que está haciendo David con tantas personas, a todos los que le ayudan, a todos los que apoyan, que bendigas también a la Fundación Meyugura, a los mil y a todos los colaboradores, a los bienhechores y a las personas que nos están apoyando. Damos gracias, Señor, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor, es contigo, beníteres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Y pedimos la protección de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, se nos traparó contra las perversidades y las hechazas del demonio, que Dios lo reprima, es nuestra humilde súplica. Y tú, Príncipe, de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno de Satanás y a los demás espíritus malignos que abagan por el mundo para la presión de las almas. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, es que nos indiga del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues antes de iniciar, invítalos como siempre lo hacemos, verá, ustedes saben que nosotros no monetizamos, es un canal que no monetiza, es una obra de Dios. Pero si les queremos invitar a que se suscriban al canal, nos regalen un like para que YouTube se dé cuenta de que esta es una obra de Dios. Repito, no monetizamos un solo centavo, pues es con el fin de que, pues, más gente lo conozca. Ojalá regalen un like, activen la campanita de notificaciones y síganos en las redes sociales. Y bueno, pues, el tema que tenemos aquí con David, con este gran amigo que tenemos, precisamente, ¿verdad? David Espíritu, ¿verdad? El hijo pródigo ha regresado a la casa del Padre y de hecho, ¿verdad? Yo quisiera empezar a ir leyendo un poquito la palabra de Dios, porque lo que van a escuchar no se la van a acabar, literal, es algo muy bonito. ¿Verdad? Este es en San Lucas, en capítulo 5, es la oveja perdida, dice lo siguiente, los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle, por esto los farisos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces, Jesús le dijo esta parábola, si alguno de ustedes pierde una oveja de la sien que tiene, no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que ya perdió hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, alegrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me habían perdido. Yo les digo que de igual manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelva a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Jesús continuó, había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre un día, le dijo al padre dame dame parte de la herencia que me corresponde y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus saberes y unos días después se fue a un país lejano. Ahí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las billotas que daba a los cerdos pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo ¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo volveré donde a mi padre le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo trátame como uno de tus asalariados se le levantó pues y se fue a donde su padre estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión corrió y alza su cuello y lo besó entonces el hijo le habló padre he pecado contra Dios y contra ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo pero el padre dijo a sus servidores rápido traigan el mejor vestido y pónganse colóquenle un anillo en el dedo y traiganle calzado para sus pies traigan el tercero el terrero gordo y mátenlo comamos y hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado y comenzaron la fiesta palabra de Dios palabra de Dios palabra de Dios palabra de Dios pues tenemos aquí a alguien muy especial yo lo quiero mucho a David yo le pedí hemos batallado para poder hacer el programa de alguna forma David ayer antiguamente ustedes saben me iban a operar venía de Ojuelos estuvimos dando conferencias no pude después quisimos hacerla pero algo pasó no se pudo tampoco hacer vino el viaje a Međugorje ayer ayer nada menos ahora teníamos la cita a las 5 de la tarde para hacerlo de alguna forma por Zoom y sucedió que el chac la satanás se pudo mete y mete la cola fallaba el internet de David nos falló el internet por celulares todo falló hasta que de pronto me dijo David oye Carlos y si me voy a México le dije me dijeron hasta vuelos no me conozco Carlos vio en Celaya y fue cuando él me dijo si me voy para allá se vino a las 5 de la mañana y aquí está David con nosotros el hijo pródigo que tiene un testimonio de amor impresionante y si yo si le quiero pedir algo a David porque sé que David en ocasiones le da pena le da vergüenza decir majaderías ajos ejos David las cosas crudas como lo escuchamos ese día a mi hijo Manuel le tocó el corazón a mi me movió todo así tengas que mentar madres lo que sea lo van a entender todos y entenderán por qué todo ese dolor ese coraje que todo lo que vivió en su vida aunque sea con majaderías se tapan las orejas no pasa nada porque van a encontrar como después donde abundo el pecado sobreabunda la grasa y yo después de conocerlo a él llevo 31 años yendo a Međugorje he llevado 8200 peregrinos no yo la gospa más de 400 sacerdotes pero nunca ni en la comunidad cenáculo sobre el vida de Međugorje y escucho testimonio como el de él y son ya más de 111 viajes a Međugorje escúchenlo con atención y abran su corazón porque lo que van a escuchar si yo como le dije a David o le dije a Manuel yo me quejaba por mis problemas después de escuchar lo que David vivió van a ver lo que es amar a Dios en tierra de indios y lo que es literal tenerle que pedir ahora sí al dueño de los cerdos que dieron a las billones van a entender el amor de Dios hasta donde tocó el alma de David pues bienvenido David David es vintia cuarenta y tantos años cuarenta y dos años de edad el 23 de este noviembre ya cumplió 43 pues adelante David platícanos muchísimas con todo sin miedo como están las cosas al tiro y como te sale aquí no se va a quitar nada está con nosotros aquí todo mi equipo de fundación yo les agradezco a todos todos tuvieron el interés de estar están aquí con nosotros así que bienvenidos todos adelante David platícanos pero con lujo de talle así tengas que llorarme y te duela y si no te duele yo te doy ok no pues antes que nada pues gracias a la invitación a Dios a la Santísima Virgen María y que me queda claro que fue voluntad de Dios que esté aquí está en tu programa fue invitación de Dios a través de ti que eres el instrumento y pues muchas gracias y a todo tu equipo que hace este programa tengo ocho años el 15 de julio cumplí ocho años en este camino de mi proceso en Cristo porque la conversión es todos los días todos los días tenemos que ir mejorando en algo y entonces cumplí ocho años este pero para yo llevar estos ocho años claro tuve una vida muy tremenda no o sea nada que ver con lo que con lo que soy ahorita lo que Dios ha hecho en mí puedo puedo empezar marcando siempre la primer parte que la parte paterna y la parte materna es la que suele marcarte más podemos llegar la sociedad los compañeros la escuela pero en sí yo creo que el fundamento el pilar que es padre y madre esa es la parte que más te puede dejar marcado las heridas más marcadas o ya sea algo positivo también que te pueda marcar en este caso por parte de papá tengo un padre bueno tuve ya falleció tuve un padre que fue alcohólico y drogadicto de cocaína un papá que a partir de los cuatro años de casado con mi mamá eso por ejemplo me lo comentó mi mamá ahí fue donde le empezó a golpear este le tiró los dientes a puñetazos el tabique de la nariz hermanos veían como como mi padre golpeaba a mi madre mis hermanos tenían que limpiar ahora sí que la sangre la veían moreteada un padre que que golpeaba a mis hermanos a la mayoría a mí me tocó también golpes de mi padre golpes que que realmente tanto lo psicológico como lo verbal para mí era lo mismo porque porque pues te enteras que y ves cosas tan fuertes en el hogar un padre que yo vi como a mi hermana a una de mis hermanas la tenía agarrando a puñetazos en la cocina hasta que se hiciera popó o sea a uno de mis hermanos él todavía siendo menor porque déjame aclaro algo somos seis en total yo soy el más chico en total somos seis yo soy el más chico y yo veía como una de mis hermanas mayor por supuesto la tenía golpeado y a uno de mis hermanos lo volvió tanto tanto que que él intentó se empastilló para 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 quitarse la vida para matarse ¿qué edad tenía tu hermano? él aproximadamente entre 15 y 16 años él todavía era un niño ¿no? entonces ¿es el menor? yo soy el menor ¿de cuántos hijos? somos seis en total ok somos seis y un padre que que pues bueno que hacía pues la droga el alcohol provocaba que no nada más golpeaba a mi mamá le arruinó a los 15 años a una de mis hermanas persiguió con cuchillo a mi madre ese día el yo saber ver al periódico a mi papá con una pistola en el pecho que saber hacerle una periódica es algo tremendo mi mamá ¿qué le ha dicho tu papá? es que ese día la golpeó a mi hermana pero el periódico salió que la que intentó violarla o que la había violado pero que fue una mentira eso fue una completamente mentira la golpeó muy fuerte eso sí eso fue cierto ese día mi mamá estuvo a punto de matar a mi padre fue por una pistola que tenía mi madre y se la puso en la cabeza mi papá no había visto y cuando iba a disparar una mujer policía se la quitó pero yo era un niño yo tenía 8 años cuando eso iba a ser mamá entonces me iba a quedar sin padre sin madre y yo siendo un niño con esa herida bendito Dios que no pasó este un papá que tenía un problema de lujuria fuertísimo fuertísimo él me comentó que se metió con más de 200 mujeres por el cual él le llegó a pegar enfermedades venerias a mi mamá el cual ella me lo confesó mi mamá también ya falleció un papá que que hacía abortar a mi mamá de hecho embarazada la llegó a golpear mi mamá tenía unos meses de embarazo cuando mi papá le metió una pastilla en la vagina y mi papá me comenta mi mamá me comentó que le que le quemó alrededor de la vagina y que al día siguiente se la salió mi hermano y ella vio como mi hermano salió y ella estaba impactada de ver mi hermano muerto al día siguiente y sucesivamente otro aborto un papá que secuestró una niña una menor de edad con mentalidad de 8 y la violó durante 2 días la secuestró ¿cómo te enterabas de todo esto? por mis hermanos por como vivíamos en un pueblo en un pueblo todo se conoce entonces este ahí te enteras ahí todo se supo buscaban buscaban a mi papá porque pues la niña lo denunció este lo escondieron a mi papá confundieron a mi hermano porque se apellida mi papá se llama Jesús Espitia y mi hermano Jesús Espitia entonces pensaba que era mi hermano le iba a ir muy mal pero bendito Dios la niña lo reconoce y dicen ve lo fue entonces desgraciadamente bueno la niña quedó embarazada nace el bebé mi medio hermano pero los atropellan y fallecen entonces nunca conocía a mi medio hermano este el caso se cerró por el fallecimiento y es un padre que de hecho nunca me dijo un te amo un padre que me decía que mi mamá le daba asco porque estaba gorda él me lo decía un padre que tuvo amantes que tuvo hijos por fuera que mi mamá me platicaba que las intentaba hacer abortar a golpes este que ellas tenían que esconder su embarazo para que mi papá no las no las hiciera abortar un padre que la verdad me dejó unas secuelas tremendas porque la figura paterna nunca la tuve o sea es que es que es algo muy lamentable porque tú esperas esa figura de fortaleza de un padre de amor de protección de nunca lo tuve entonces el yo ver todo eso todo lo que viven mis hermanos con la figura paterna fue desgarrador por parte de de mamá mi mamá el saber que ella no podía desquitarse con su esposo con quien crees que se desquitaba pues con los hijos ¿no? entonces esa frustración que ella tenía ese odio que ella tenía pues lo desquitaba con todos mis hermanos incluyendo entonces nos golpeaba a mi me cacheteaba nos metaba la madre no me bajaba de pendejo me abría la espalda con cables me dejaba marcadísimo con cables cables de luz me dejaba yo le enseñaba a mis amiguitos de la primaria mi espalda yo recuerdo todos los fragelos que yo tenía con el cable era muy era muy iracunda ella tenía mucho lo que era la ira el pecado de la ira a mi madre y y y y maledicencia o sea nos maldecía nos maldecía entonces todo eso nos iba marcando entonces en vez de tener la protección de una mamá tierna cariñosa amorosa el pilar como como que es el pilar de bendición de tranquilidad pues no al contrario o sea nos pasó a fregar entonces como crees que crecimos bueno todos mis hermanos tú eres el menor de todos yo soy el menor de todos yo soy el menor de todos ¿qué edad tiene tus hijos hermanos en esta etapa que te estás platicando? yo tengo yo bueno la que le sigue de mí tiene me gana por seis ok luego la otra por tres tres más de la de seis tres más este luego sigue no me lo sé bien por etapas pero la mayor tiene quince ok tiene quince pero así como que va subiendo pero ahora sí que no no me lo sé bien por etapas este bueno pues crecimos como cristianos por lo menos yo crecí como cristiano unos hermanos también pero cristianos a nuestra medida o sea somos protestantes mi papá nada con la Virgen María nada con nada nada por tradición de mi mamá fui bautizado hice mi primera comunión bendita tradición pero mi papá nos llevó siempre al protestante o sea siempre al cristianismo protestante entonces era lamentable ver un padre que iba al grupo cristiano y era alabados el señor benditos el señor pero saliendo de ahí le partía la madre a mi mamá o o la insultaba le mentaban a la madre o se insultaban entonces esa parte te afecta ok porque claro o sea me estás llevando a un lugar donde yo te veo como una figura paterna amar a Dios hablar de Dios que yo te imite pero no concuerda tu vida con lo que estás predicando por eso yo siempre le digo a los padres o sea si tú vas a hablar de Dios a tus hijos primero conviértete tú si porque porque con qué cara tú les vas a hablar del amor de Dios a unos hijos cuando tú ni siquiera amas cuando tú ni perdonas cuando tú no has sanado cuando tú no has liberado cuando tú no has cambiado o sea con qué cara entonces en vez de ayudarte te perjudican entonces ¿en qué me perjudica? en que a mí me hicieron creer que Dios no existía eso es un Dios para mí eso no es un Dios para mí yo no creo en un Dios ¿no? eso estaba empezando a agonabarse en mi inconsciente y en mi subconsciente eso no 10 años de edad tenía bueno es que desde niño me llevaba a los grupos cristianos porque te dividen o sea te meten a los adultos pero te llevan con los grupos de los niños entonces yo creo que estaba desde los 7 añitos en los grupos cristianos pero para niños no te atrevías a decirle lo que pasaba en tu casa a nadie ni a la escuela ni a tus amigos era tanto el miedo que tenías era eso es que cuando cuando el miedo te paraliza te da miedo es decir porque pues se supone que tú ves a tus papás como superhéroes que ellos son los que te protegen y si no te y si tú ves que tus propios padres no te protegen ¿quién más te puede proteger? o sea tú ya no confías en nadie entonces mis hermanos ¿qué pasa? el tener unos padres así yo vi cosas tremendas el ver como un hermano le dio un machetazo a otro hermano ¿machetazo? sí mi hermano tenía el brazo abierto este entre ellos se agarraron a golpes entre los hombres mujeres con hombres a golpes este era mis dos hermanos terminaron golpeando a mi padre cuando crecieron terminaron desbaratándolo y mi mamá viendo toda esa escena ¿no? ¿por qué? porque vieron que mi padre golpeó a mi mamá y me imagino que pensabas que eso era en todos los hogares que era lo normal porque no conoces el amor o sea como vives así me imagino que pensarte que era lo normal claro por supuesto es que lo ves normal porque eso lo vives desde que naces entonces piensas que es un estilo de vida porque no conoces el amor ni el amor de Dios ni el amor de tus padres ni el amor de tus hermanos entonces tú creces en ese ambiente ¿no? ahora sí a lo que le llamamos actualmente tóxico ¿no? actualmente antes no usaba esa palabra entonces ¿qué pasa? el yo ver como mis hermanos se agarraban a golpes ver como un hermano agarra un machete y se le quería lanzar al papá con machetazos este yo abrazándolo hermano no hagas esto yo era un niñito el ver como la patrulla entraba por mi hermano para llevárselo a las bandillas el papá tiraba balazos era algo fuerte todo eso fuerte ahora ¿qué pasa? que pues veo o te das cuenta con el paso del tiempo consecuencias que han traído todo esto con el aborto por ejemplo en mi familia mi mamá pues fueron dos abortos que aparte ya me comentó que se hizo también alegrado ¿no? pero abortos oficiales fueron dos una de mis hermanas aborta tres veces uno de mis hermanos lleva a tres novias a abortar otro de mis hermanos lleva a su novia a abortar varias veces creo que fueron tres también tres o cuatro una de mis hermanas aborta una vez una de mis hermanas lleva a otras personas a abortar entre esos fueron unos gemelitos en mi familia se han matado aproximadamente doce o trece niños entonces aquí hay una cita bíblica que me sorprende mucho cuando Caín mata a Abel donde dice la sangre de tu hermano reclama justicia le dice Dios totalmente hay consecuencias todo eso también trae consecuencias y genera más heridas genera más porque porque la gente que ha abortado sabe el proceso de las consecuencias de depresión de ansiedad de paranoia de culpabilidad que sienten durante muchos años y eso sentía mi mamá eso sentía mis hermanas y tú crees que mis hermanos no lo por supuesto entonces ¿qué pasa? que empiezo a crecer y empiezo yo a partir de los ocho años de edad tengo ocho años de edad cuando mi hermana de catorce años abusa sexualmente de mí entonces el incesto para mí fue lo más desgarrador porque pues yo era un niño o sea ¿cuales veces fue? no o sea fue aproximadamente como puedo decir que un año y meses seguido no seguido puede ser como paulativo pero sí así como un mes después pudo haber pasado en tres meses porque eran cosas que pasaban diferentes ¿no le decías a tu mamá? no le decía porque primer punto yo no sabía que estaba pasando yo no sabía si esto estaba bien o estaba mal yo estaba simplemente sacado de onda yo ¿qué está pasando? ¿no? entonces ella me hacía hacer cosas aberrantes y ella ya estaba desarrollada porque yo recuerdo cómo estaba desarrollada entonces este yo eso para mí fue traumatizante luego entre los 8 y 9 años de edad también y casi 10 jóvenes de 13 14 y 15 años pues también abusan de mí entonces cuando jóvenes de 13 14 15 años abusan de mí primos no primos pues fue desgarrador yo recuerdo una escena donde uno de mis abusadores que era ayudante de mi mamá teníamos una tienda barrotera él este recuerdo que estaba abusando de mí yo lloraba no estaba mi madre y yo lloraba y le decía es que no me hagas esto porque Dios nos va a castigar yo le decía siendo un niño tenías conciencia que había un pecado o sea si a pesar de lo que te están diciendo si sentías que algo andaba mal es que por supuesto que Dios nos da el poder discernir entre el bien y el mal porque él nos dio la conciencia y está chiquito si aparte yo sentía que eso estaba mal y aparte pues todavía hay más inocencia entonces yo le decía Dios nos va a castigar no hagas esto y él decía no, no pasa nada y seguía abusando de mí posteriormente salgo él se va yo me meto a mi cuarto y llega mi mamá y me ve llorando y me dice ¿qué tienes? te hicieron algo ella me preguntó ¿te hicieron algo? como que sospechó mi madre un instinto y yo no tuve el valor de decirle porque me daba miedo ¿cómo le voy a decir a mis padres que me están abusando sexualmente de mí si ellos me daban miedo? o sea ellos no me daban la seguridad para yo decirle y otra yo me sentía como culpable como que yo lo había provocado entonces ¿qué pasa? pues llegó un momento en que como yo no me podía acercar a mis padres yo recuerdo que también cuando abusaban de mí lo que yo hacía era mucho agarre más bien un cuadro de mi mamá que tenía de un Jesús con la corona y yo recuerdo que le pegaba mis lágrimas al cuadro ¿no? yo le decía es que yo lloraba y decía que ella no quería que abusaran de mí que yo no quería tener este sentimiento y le pegaba mis lágrimas al cuadro llorando ¿no? del dolor que yo sentía porque es algo muy feo el abuso sexual es algo horrible entonces empiezo a crecer a los 10 años empiezo a la masturbación 10 años de edad a los 11 años 12 años ¿qué pasa? bueno pues empiezo a ver películas pornográficas porque mis papás tienen películas pornográficas veo revistas pornográficas porque mis hermanos tienen revistas pornográficas siendo niño veo a mis papás en tercer año de primaria veo a mis papás tener relaciones sexuales a mi hermano lo vi tener relaciones sexuales escucho a mis papás a mis hermanos escucho también entonces yo era un niño sexualizado ¿12 años? no tenía ni 12 años cuando yo había vivido todo eso ni 12 años seguía siendo un niño cuando tengo 13 años de edad yo empiezo yo abusé de menores que no me justifico porque yo era un niño aparentemente 13 años pero yo tenía un odio yo tenía un odio un odio tremendo y créeme que cuando conoces a Dios y llegas a la etapa de perdonarte a ti mismo y de pedir perdón sufrí demasiado por esa parte yo sufrí mucho porque aunque tenía 13 años yo sabía el daño que estaba haciendo pero tenía un odio y también un deseo de lujuria que yo no podía detener yo ya estaba muy sexualizado empiezo a crecer empiezo a creer que yo había nacido homosexual porque es lo primero que te mete también el mundo la sociedad te quiero contar una cosa muchas personas llegan verdad y es que yo soy homosexual me han comentado la pregunta es tú viviste cosas muy duras se nace homosexual se hace homosexual y yo sé porque lo he visto en ti se cura la homosexualidad con el amor de Dios se nace o se hace se hace porque no se puede nacer porque no hay un gen primer punto y hablando dentro de la ciencia no existe un gen homosexual dentro de lo que es la ciencia y y dentro de lo que es la psicología y hablo de psicología que son católicos que me han llevado a mí te hacen ver obviamente que son circunstancias que te llevan a ese factor ese sentimiento homosexual si es como le digo a las personas a ver tú crees que la ausencia de un padre porque para mí el padre que yo tuve fue un padre ausente no me afectó tú crees que una madre autoritaria no me afectó tú crees que el abuso sexual del incesto no me afectó tú crees que el abuso sexual de otros chicos no me afectó mi sexualidad o sea por supuesto y podemos seguir con más porque también fui recibí bullying de niño bullying por parte de mis hermanos ¿por qué se burlaban de ti? por mi físico por mis piernas por todo me generaron inseguridades todo eso afecta dentro de la psicología del niño ¿en la escuela sabían? ¿de mi homosexualidad? no 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 pero si mi familia me hacía burla de mariposa floripondio o sea burlas tremendas tus piernas me humillaban porque me humillaban porque un hermano me hizo poner uno de sus shorts en un adulto y me hizo salir a correr con ese short que era muy grande y todos empezaron a burlar de mi todo eso te está marcando es que no entendemos cómo podemos herir a los hijos a los hermanos a los amigos o sea cosas tan pequeñas te dejan marcadas y todo eso afectó mi sexualidad y a la pregunta que tú me haces me la han hecho también oye pero se te puede quitar la homosexualidad yo primero les respondo así a ver si Dios curó a leprosos ciegos paralíticos levantó muertos por favor o sea es dudar de su poder o sea hasta me da vergüenza decir que no pero obviamente para yo poder llegar a la heterosexualidad tengo que sanar heridas que provocaron todo eso porque como les digo me queda claro no es una gripa porque mucha gente me debate no es una gripa no yo lo sé es un proceso no que hay que llevar de sanación y de pedirle a Dios porque así como se le pide a Dios el don de la paciencia de la humildad de la caridad también esto Señor te lo pido y se le pide como una gracia como un don como un milagro porque pues Dios puede todo ¿no? regreso al punto donde yo empiezo a crecer en el mundo gay como vuelvo a repetir pensé que yo pues había nacido y pues ¿y qué pensé a años? no en el mundo gay ya empecé a los 20 a los 20 años empiezo ya a lo que se le llama salir de clóset porque bueno voy un poquito para atrás estuve novias pero no me sentí identificado y aparte no te gustaba es que ¿qué crees? que la parte del abuso sexual de mi hermana me hizo que yo tuviera una aberración a la mujer es un asco entonces yo no quería tocar a una mujer de hecho cuando me abrazaba yo sentía su pecho yo me hacía atrás porque sentía algo que no me gustaba sentir porque esa herida como ya estaba grabada bien en mi inconsciente yo lo recordaba pum bueno no me llegaba el momento de mi hermana sino el momento de la herida la herida ya estaba entonces yo cuando una mujer me abrazaba yo tenía que ser un poco para atrás porque no me gustaba entonces tenía novias pero ¿por qué las tenía? uno porque yo decía bueno pues igual esto me va a ayudar porque no me sentía a gusto dos porque pues quería aparentar ¿no? o sea entonces ¿qué hace la sociedad? la sociedad te dice sé feliz el mundo gay es genial pues tienes derecho a tener una pareja pues me la creo pensé que el mundo gay a lo que gay significa alegre pues eso iba a vivir entonces ¿qué pasa? que empiezo a entrar en el mundo gay y empiezo a tener una pareja empiezo a tener otra empiezo a tener otra y me empiezo a dar cuenta que no soy feliz con las parejas y decía bueno ¿por qué no soy feliz? entonces me doy cuenta también que como yo tengo la herida de la parte de que estoy muy sexualizado tengo parejas pero tampoco puedo ser fiel entonces yo era muy promiscuo entonces yo a ninguna pareja le fui fiel entonces yo andaba con parejas pero también andaba con otros hombres ahora sí que de repente ¿no? ¿y qué pasa? que en total hasta mis 33 casi 34 años que fue cuando tuve mi encuentro con Dios que ahorita lo explico más adelante yo tuve aproximadamente entre 8 o 9 parejas homosexuales con una duraba 5 años con otra 4 años con otra 3 años un año pero no era feliz y yo decía a ver ¿por qué no me llena mi pareja? ¿por qué no me llena el sexo? ¿qué está pasando? yo no lo entendía y aparte de esto lo explica entonces como yo empiezo a estar dentro de amigos en el ambiente gay pues empiezo a ser alcohólico y me doy cuenta que el alcohol pues me empieza a gustar es una droga muy rica es una droga que el demonio te la ponte la verdad es que es muy apetecible y empiezo a ser alcohólico y después me doy cuenta que el alcohol tampoco me llena y empiezo con la droga entonces empiezo con la cocaína y de la cocaína me doy cuenta que no me llena empiezo con las tachas éxtasis poppers marihuana probé el ácido entonces yo ya era alcohólico drogadicto ¿por qué no te metiste? no bendito Dios que no estaba la metanfetamina el cristal porque eso todavía dicen que es más adictivo pero no lo conocí ¿verdad? sí o sea todo es malo pero me han dicho que eso es peor todavía pero bendito Dios que no lo probé porque no sé si hubiera salido eso no normalmente casi siempre era como día de antro ¿sabes? era la tacha y era o era la cocaína con música electrónica ¿no? ese era el boom para mí entonces yo iba a los antros gays playas gays hoteles gays marchas gays no me perdía las marchas gays y yo con mi banderita y todo ¿qué te voy a hacer sincero? porque voy a hablar en primera persona la verdad es que uno iba a las marchas y te dicen vamos a la marcha por tus derechos yo decía yo la verdad es que sí o sea yo la verdad por eso hablo en primera persona yo mis derechos siempre los tuve o sea y hablo así yo siempre tuve seguro social nunca me escribieron en trabajo siempre tuve trabajo mi pareja me dio testamento una vez hizo una carta testamental o sea yo jamás yo siempre tuve los derechos como ser humano ¿sí? entonces te soy sincero yo iba a las marchas gays ¿por qué? por la promiscuidad por el desmadre por la droga por lo que se veía yo a eso iba y mis amigos también íbamos por eso ¿por qué? porque íbamos a los cuartos oscuros íbamos a los baños sauna donde había promiscuidad ¿qué era un cuarto oscuro? es muy fuerte perdón pero es un es un es un lugar como un tipo casa grande una una casa grandisísima donde hay muchos cuartos donde hay diferentes es como temático son temáticos hay unos oscuros hay unos oscuros y otros tenues ¿no? o sea hay unas salas donde hay salas porno hay otras salas donde son sadomasoquismos te amarran te golpean todo hay otras donde es completamente oscuro y no sabes ni con quién estás hay otros donde es más tenue entonces de hecho para entrar a ello tenía que hacer fila esperar hasta una hora dentro de ahí eran cientos de hombres los que estábamos ahí en plenas marchas gays ahí habían cientos o sea por eso luego dicen es que cuando cuando dicen no es que esto también se da a los heterosexuales a ver bueno yo no lo viví yo estoy hablando de lo que yo vivía en el mundo gay o sea cuando yo entré a los cuartos el culo no estaba solo o sea no éramos tres o sea eran orgías tremendas de cientos de personas en un cuarto y yo estaba en esas orgías con gente que yo no vería ¿sí? por el cual yo tuve enfermedades venerias ¿no? enfermedades venerias que por gracia de Dios me curó de mi conversión a través de la eucaristía diaria que eso lo platico más adelante así es entonces yo yo visité todos esos lugares yo sabía los lugares del IG ¿por qué hablo todo esto? porque yo estaba enfermo yo no podía parar de tener sexo yo no podía parar de alcoholizar así quiero que entiendan esto así como hay gente enferma en el alcohol en la droga hasta los que mienten se les llama mitómanos yo estaba enfermo en la promiscuidad y no podía parar ¿con cuánta gente te habrás metido? yo lo calculo porque también estuve en zonas de prostitución me vestía de mujer daba show trasbestis le calculo como 700 personas ¿700? ¿en qué tiempo? entre los 20 y los 33 casi 34 años bueno pues para ser sincero yo no podía parar vuelvo a lo mismo en una adicción yo podía tanto estar con una persona joven como una persona de 90 años y a mí no me importaba bueno es un testimonio fuerte como están viendo estamos en esta primera parte este testimonio sé que es muy fuerte pero por favor abra su corazón entienda todo este dolor que viene cargando que tuvo David después verán el fruto y el amor de Dios en la verdad que continuaremos nos invitamos si les está gustando esto que están escuchando tan fuerte si les pedimos suscríbanse al canal regalen un like activan la campanita de notificaciones síganos en redes sociales y continuamos con una segunda parte muchas gracias un saludo para todos continuamos con una segunda parte aquí con nuestro buen amigo nuestro hermano en Cristo David Espitia nos ha estado comentando cosas muy fuertes muy duras vamos a una segunda parte con el favor de Dios abra su corazón a esto y seguimos invitándolos a todos sé que son temas fuertes pero van a tocar el corazón nuestra madre va a tocar el corazón de muchos de ustedes porque llega el tiempo que se tocará esa conversión total del amor de David hacia nuestro Señor Jesucristo ya verán es impresionante todo aquello ahí vamos poco a poco si les ha gustado todo esto les pedimos regalenos un like activen la campanita suscríbanse al canal y ustedes saben que nosotros no monetizamos y nunca lo haremos porque esto no es un negocio es tratar de rescatar las almas la mayor cantidad de almas que sepa para nuestro Señor y pues bueno continuamos con esta segunda parte de David que estabas platicándonos ya hemos platicado cosas muy fuertes lo que era una cámara oscura cuartos oscuros cosas muy duras y adelante seguimos con la segunda parte por favor bueno pues me quedo en la parte donde mencionaba que pues yo tengo una enfermedad que es la promiscuidad una enfermedad que no puedes no puedes ya no ves a la persona como persona ya la ves como un pedazo de carne entonces simplemente para satisfacerte pero te quedas vacío y 700 personas pasaron por tu vida en 15 años es lo que comentaste ajá desde el 20 exactamente eso lo que hemos quedado también exactamente y pues bueno simplemente en una noche por ejemplo el sábado yo puedo estar con 7 ¿no? 5 o 7 hombres entonces ¿por qué digo esto? porque a lo que voy es que como un pecado te lleva a otro y luego a otro y luego a otro y después no puedes parar y tú volteas a ver el que eras hace 5 o 7 años y dices ¿en qué momento estoy haciendo todo esto? ¿en qué momento me convertí en un drogadicto? ¿en un promiscuo? ¿en un prostituto? ¿en qué momento me empecé a vestir de mujer? ¿en qué momento entonces ya el nivel de contaminación que tú tienes es altísimo? una pregunta ¿qué amor de Dios no había? no conoces a Dios ni lo conocías ni lo vas a hacer el testimonio de tu papá segunda cosa ¿menos conciencia de pecado? no ¿no sabes lo que era lo bueno y lo malo? no ¿no llegaste a un momento en que todavía podías distinguir lo bueno? cuando eras niño de la inocencia que decían no me viole no me lastime nos va a castigar Dios ¿en qué momento das el brinco a ese día no importa un cacahuate ya Dios no me castiga ni nada se acaba esa conciencia de pecado en ti totalmente ¿qué es lo que pasa? que ya llegas a ver al ser humano como una carga literal ¿cómo fue ese ejemplo? creo que fue a partir de que digamos que a lo que se le llama salir de closet que ya empecé a tener mi primer pareja homosexual y empecé a tener ya más prácticas homosexuales ¿ya te importó? a partir ya no me importó nada y como me juntaba con gente pues en el mundo gay pues igual que yo este ellos pues te aplauden lo que tú haces tú también se los aplaudes entonces convives con la misma gente y pues nadie te está diciendo eso está mal porque convives con gente que está igual una pregunta ya lo habías comentado pero aquí ahorita que tocas el tema ¿verdad? sin menoscronizar a nadie sin que se sientan ofendidos porque Dios ama al pecado ama al pecador a por hacer el pecado ¿verdad? y hay gente que está viendo esto ¿verdad? de alguna forma pero yo quiero preguntarlo sin que se oiga peyorativo ¿un gay es feliz? no el que el homosexual que practica la homosexualidad te va a hacer siempre ver que somos felices porque tú puedes ver los youtubers ¿sí? que hablo en el ambiente gay o en el ambiente homosexual que se graban riendo divirtiendo jugando a lo que le llamamos perreando porque así le llamamos en el mundo gay este pero dentro no no eres feliz no eres feliz entonces te sientes solo te sientes vacío y yo te voy a decir ¿por qué? yo te voy a decir ¿por qué te sientes vacío? porque todo lo que esté fuera de la voluntad de Dios no es felicidad así es sencillo simplemente todo lo que esté fuera de la voluntad de Dios no es felicidad se llama placer no felicidad y el placer lo único que hace es que te tiene como zombie así te llena o sea te tiene apendejado pero necesitas algo más para que te llene en ese momento y la felicidad solamente viene de Dios y te dura toda la vida entonces así es sencillo no puede haber felicidad dentro de todo y por supuesto a mí se me han echado encima ¿cómo es posible que no? pero nosotros llevamos 15 años yo he conocido y vuelvo a decir lo mismo no generalizo pero lo que yo viví es mi experiencia con lo que yo me junté conocí parejas que llevaban años de parejas y que compartían esas parejas o sea que presumían mucho que llevaban años parejas homosexuales pero que pues yo me metí con ellos o que me invitaban con ellos a estar con ellos sexualmente o que eran infieles o que ellos se daban permiso por fuera pero que pues no nada más no se dijera ¿no? pero se dieron permiso no hay felicidad por supuesto que no ¿no? entonces empiezo en el mundo gay empiezo en todo esto y bueno como vuelvo a lo mismo no te llena yo empiezo a buscar más y claro detrás de todo eso está el demonio porque como dice en Juan y en Primera de Juan el que vive en pecado es esclavo del pecado y también ahí viene y tiene por padre a Satanás porque hace las mismas obras que su padre entonces yo viví en pecado y era esclavo del pecado y el demonio me traía como títer ahora acá ahora vete para acá y así me tenía ¿no? entonces empiezo una y medio ¿trabajo en donde trabajabas de ayer? normal normal una pachanga por un rey totalmente totalmente dos caras sí claro bueno realmente en el trabajo todo el mundo me conocía como era yo siempre fui muy abierto totalmente empiezo a estar un año y medio jugando Ouija un año y medio Ouija lectura de cartas iba con brujas creí en la ley de la atracción acupuntura mi mamá me llevó acupuntura eso bueno fue un mal chico pero ya de grande ya en la ley de la atracción era fan de la ley de la atracción limpia limpia no pero si va con brujas a lecturas de cartas y todo ese tipo de cosas era supersticioso como no tienes una idea mucho exagerado horóscopos este entonces yo ya estaba ya estaba metido tanto en el ocultismo porque la Ouija está pesado decía Juan Pablo II la Ouija es la peor manifestación de Satanás y hay posesión demoníaca en la Ouija totalmente de hecho más adelante voy a contar pero yo tuve que ir con exorcistas a recibir tratamientos de sanación liberación por el nivel de contaminación que yo estaba empiezo como les menciono es ocultismo nueva era drogadicto promiscuo alcohólico entonces y luego sin creer en Dios ¿no? y con heridas traumas de la niñez fantas de perdón bueno llena un caos entonces empiezo a ver que un amigo muere de sida otro muere de sida otro actualmente que no es mi amigo pero sé que tiene sida otro le dio gororrea otro le dio papiloma a mí me dieron infecciones venerias que trato de como a lo mejor evitarlo decirlo porque puede ser muy fuerte decirlo lo que yo tenía este y pues bueno también tuve enfermedades venerias y yo no podía parar pero estás vivo sí por la gracia de Dios por la gracia de Dios por la gracia de Dios y bueno yo siempre dije es que alguien que se convierta como yo es un poquito difícil la verdad yo siempre dije señores que cualquiera se pudo haber convertido yo no de verdad que cualquiera pero porque yo veía a mis amigos y estaban menos que yo o sea menos en una vida menos en promiscuidad en alcoholismo llámen lo que quieras pero yo era el top más alto ¿no? de todos y ellos me lo hacían ver también entonces ¿qué pasa? fue algo increíble este hubo un momento que yo fui al antro y tuve un exceso de droga exceso con muchos hombres ese día que que recuerdo que llegué a mi casa a las 6 de la mañana todo drogado alcoholizado y y y ahí por segunda vez en mi vida ¿por qué digo segunda? porque la primera vez en mi vida fue cuando yo agarré el cuadro de Jesús exacto pasaron años años y y yo le dije yo llegué deprimido a mi casa y yo nunca había sentido eso era la primera vez que sentí una depresión y de repente levanto los ojos al cielo y le digo a Dios si tú existes si tú existes sácame de esto porque no soy feliz no soy feliz ¿qué te llevó a buscar a Dios si no creías en Dios? era una fuerza superior ¿qué era lo que buscabas si no creías en Dios? es que a lo que mucha gente puede llegar a decir toque fondo como el hijo pródigo que terminó la mierda con los puertos ¿sabes? como el caca sí entonces llega un momento en que tocas fondo que te das cuenta que aunque tienes dinero aunque eres tienes antigüedad en tu trabajo eres reconocido eres el mejor vendedor tienes amigos ¿tu chamba te iba bien? sí yo era de los mejores ¿me ganaba de él? sí y no te llena no te llena la droga no te llena el alcohol no te llena el sexo tenía una pareja no me llenaba entonces ese día que salí del antro con exceso de droga exceso de sexo llegué y de repente sentí un vacío y ese vacío me hizo decir Dios si existes sácame de esto te lo pido y empecé a llorar como no tienes una idea lloré lloré yo no entendí que en ese momento yo ya estaba empezando a experimentar el primer amor de Dios por haberse lo pedido ¿por qué? porque esa es la primera clave que yo le digo a las personas ¿pensaste de suicidar? no eso no nunca no eso no esa es la primera clave que yo le digo a las personas Dios respeta nuestra libertad porque nos dio el libre albedrío entonces Él no va a entrar en un corazón que uno no quiera entonces se lo tenemos que pedir y yo le tuve que decir a Dios en ese momento Señor ayúdame ¿y qué hace Dios? tomó tu libertad y en ese momento ¿qué hace Dios? Dios al tomar la libertad que yo ya le di Él busca el lugar el momento y la circunstancia para yo tener un encuentro con Él ¿y cómo fue? yo ese día lloré tanto pidiéndole que quería que me ayudara ¿te dolías a la quijada? creo que me platicas ese fue mi encuentro con Dios ahí no ahí me quedé dormido eso fue más adelantido cuando ya tuve mi encuentro con Dios resulta que lloré tanto que me quedé dormido y me sorprende porque tenía tanta cocaína encima que pues no podía dormir pero fue tanto el llanto que me dormí resulta que pues yo me levanto normal ¿eh? y seguí con mi vida promiscuida como si nada pero Dios ya me había escuchado entonces Dios me manda una persona esos son hermanos es un amigo se llama Alfredo de León Jacobo es un amigo mío que él actualmente está consagrado en la divina voluntad en Jalisco de Luisa Picarreta este que Dios me lo puso en mi camino me queda claro donde él me empezó a hablar de Dios durante cuatro años no diario pero sí de repente y de repente cuando me hablaba de Dios dije ay ahí vienes te voy a hablarme de Dios ¿no? este pero ahí vienes mucho sí ahí vienes pero me caía bien por eso por eso Dios me lo puso porque me caía bien entonces no escuchaba no lo mandabas al carajo no ese no para que lo haces así ¿no? entonces este sí porque no me gustaba que me hablaban de Dios entonces lo escuchaba y ¿qué crees? que como que me captaba o sea como que me dejaba como la espinita como ves que dice el señor que ahí deja la semilla y ahí va a florecer algo ¿no? desde que tú le dijiste esa noche estudiaste el gorro ahí empezó todo ¿qué tiempo llegó tu amigo? pues fueron cuatro años que él me estuvo evangelizando ¿al día siguiente llegó el amigo? no como a los meses pues meses lo conocí y él me empezó ¿me había escuchado? sí claro ¿el hijo de este señor? exacto de mi madre ok y como te digo no me evangelizaba de él pero los momentos que lo veía pues me hablaba de Dios entonces le daba los labios sí, cállate ya ¿no? fíjate que él sí le ponía atención porque porque me gustaba lo que me decía pues claro un hijo de divina voluntad claro entonces resulta que pero él como él vio que yo los cuatro años pues yo no 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 me convertía él hizo algo que nadie había hecho por mí en toda la vida y esa es la clave que yo quiero darle sobre todo a los papás es una clave para los padres hermanos seres queridos que quieren que su familiar se convierta la perseverancia en oración porque Alfredo oró por mí todos los días durante un año para que yo tuviera un encuentro con Dios todos los días ahí te lo dijo después me lo dijo o sea lo supe después no en ese momento entonces que pasa que Alfredo este me entero que él empieza a orar por mí todos los días y cuando él ora por mí acabando ese año aproximadamente un año él me dice David quiero que vayas a un retiro católico y yo no porque soy cristiano yo no yo no voy a esos lugares por favor ve y yo pues no sé déjame ver si no tengo antro amigos reunión aniversario voy o sea todavía condicionaste todo sí claro por supuesto sí pero qué crees que ese día del retiro no había nada ni un amigo salió conmigo o sea y dije no hubo nada no antro droga no hubo nada no hubo nada entonces dije pues voy pero yo fui por curiosidad para ver qué hacen los católicos qué se siente fui a ese retiro católico por curiosidad entonces cuando llegó ese retiro este se llama por si se llama CEDIN cursos bíblicos para hombres y mujeres este con un sacerdote con laicos predicadores entonces llego a ese retiro y el primer día del retiro recuerdo que pues imagínate cómo estaba de soberbia hermano entonces yo llego y veo y me cruzo de piernas y digo este lugar huele a vaca ¿qué hago aquí? huele a vaca huele a vaca es que era un establo entonces dije huele horrible ¿dónde me voy a quedar a dormir? o sea ¿a poco me voy a quedar en el piso? qué horror ¿qué hago aquí? y luego un señor de al lado pues no olía bien mucha gente sí eran como unas 400 personas entonces el señor de al lado olía feo y yo me cambié de lugar diciendo qué horror apesta o sea yo empecé a discriminar tremendamente ¿no? este recuerdo que que pues yo llegué a ese retiro y veo un Jesús crucificado porque siempre lo tienen en el Semin Jesús crucificado y recuerdo que cuando veo al Jesús crucificado del Semin este me le quedo viendo me le quedo viendo al Jesús crucificado y le digo pues de una vez te digo yo no sé si existas porque ya había pasado varios tiempos y otra vez pues te vuelves a enfriar lo que sentiste pues son mi mismo rollo sí mi mismo rollo no sé si existas pero de una vez te digo no voy a dejar la droga ni el alcohol ni mi pareja porque tenía 4 años con una pareja pero aquí nada más vengo a ver qué se siente me crucé de piernas y me quedé en el retiro a ver qué pasaba el primer día del retiro yo me quería ir porque empezaron a hablar de los sacramentos y yo no entendía nada porque pues era protestante se hablaba del sacramento del matrimonio de la primera comunión bautismo etcétera entonces yo dije ay no qué hago aquí no hubiera venida pero una fuerza me hizo que me quedara yo sabía que era el Espíritu Santo y dije ahí te quedas y ahí me quedé y dije pues ya me quiero me quedo el retiro pero al día siguiente al retiro vino mi conversión o sea vino más bien mi encuentro con Dios que empezó mi proceso de conversión ahí pues fue el 15 de julio de hace 8 años exactamente de hace 8 años entonces qué pasa los predicadores ungidos por el Espíritu Santo y ahí sí lo puedo decir ungidos por el Espíritu Santo porque son católicos porque comulgan porque estaban preparados en el rosario o sea ahí me acordé de verdad de Pedro en su primer plática después de haber recibido el Espíritu Santo cuántos convirtió creo que eran más de 3 mil o 5 mil entonces qué pasa ellos ellos eran podríamos decir que tocadísimos por Dios y qué pasó que la verdad cada plática me iba tocando en el corazón estamos en esta segunda parte vamos a entrar a una tercera parte creo que aquí empieza ya el testimonio bueno estamos en un testimonio pero en la conversión que está dando de alguna forma aquí nuestro señor David vamos a entrar a una pequeña pausa para entrar a una tercera parte si ha gustado esto que estamos comentando por favor ya saben activen la campanita regálenle un like suscríbanse al canal no monetizamos ustedes lo saben porque aquí queremos rescatar almas regresamos en una tercera parte muchas gracias un saludo para todos ustedes continuamos con esta tercera parte este es tu vuelo tan hermoso del hijo pródigo regresa a casa David Espitia que nos está compartiendo toda su conversión hemos estado escuchando dos partes muy fuertes si no han visto las primeras dos partes por favor entran a verlas suscríbanse al canal regálenle un like al tener la campanita no monetizamos es para de alguna forma que Youtube se dé cuenta que existe un canal católico que queremos tratar de acercar la mayor cantidad de almas posibles a nuestro señor estamos viendo aquí con David se ha quedado en que David empezó una conversión desde la segunda parte lo está platicando precisamente en julio del año 2014 si no me equivoco adelante David continuamos pues bueno me quedé en la parte que fui al retiro así es y el primer día yo me quería ir el segundo día es que si estaba muy yo estaba muy de soberbia llegué con la soberbia tremenda y el segundo día los predicadores como te mencionaba super ungidos de Dios eso me quedó claro empezaron a dar pláticas y sus pláticas que ellos daban todo con el evangelio empezaron a tocarme entonces empezaron así pum 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 a darme es que que crees ahí te va esto quiero que pongan atención de verdad por eso es bien importante y yo le digo a las personas para poder evangelizar tienes que de verdad estar lleno de Dios estar en gracia por supuesto estar lleno de Dios para que toques corazones porque ellos me tocaron el corazón o sea ellos fue tan fuerte que lo que ellos me hicieron sentir a mi fue hacerme bien ver la mierda que yo era a los ojos de Dios o sea como yo estaba de mal entonces pero me tocó o sea me tocaba aparte de todo estos predicadores para poder predicar de esa forma debieron haber tenido primero un encuentro personal con Jesús si no porque no lo digo por juzgar a nadie pero conozco muchos predicadores mucha gente inclusive que organiza viajes que hacen cosas que si no han tenido un encuentro personal con Jesús por más que quieran no van a transmitirte nada es correcto totalmente y sobre todo hermano buscar la santidad así es ¿no? porque puede haber y sabemos dentro de este campo también hay falsa religiosidad hay soberbia espiritual hay vanagloria hay protagonismo hay negocio hay todo hay negocio entonces a mi me quedó claro que si ellos esos predicadores del Zenbim tocaron mi corazón es por y que yo era un corazón muy difícil con solamente sus pláticas no mucho con sus pláticas me tocaba el corazón y me hicieron ver lo mal que yo estaba a los ojos de Dios mal entonces que estaba pasando que sus pláticas de ellos me estaban sensibilizando entonces cada plática porque en una hora entraba uno salía al otro entraba uno salía al otro pero eran unas pláticas de amor o sea tenían una potencia que era Jesús en ellos pero me queda claro que aparte que era Jesús en ellos ellos estaban ungidos de Dios entonces cada plática me estaba tocando en mi corazón tremendamente posteriormente a partir le calculo más o menos porque te quitan el reloj también no puedes ver ni la hora si en esa rata te quitan el reloj le calculo a las 8 de la noche pasa el Santísimo ¿sabías lo que era el Santísimo? no para nada protestante toda la vida entonces ¿qué pasa? no es que pasa el padre con la custodia pasa el padre con la custodia y está el Santísimo y lo ilumina entonces cuando lo ilumina el Santísimo va pasando y yo dije ¿qué es esa bolita blanca? ¿qué están iluminando? ¿qué es? yo no sabía yo le hice una bolita blanca y veo que la gente se pone de rodillas y se hinca y yo dije ¿por qué se hinca la gente? yo dije ha de ser una dinámica entonces ¿qué hice yo? pues yo me hinqué pero yo pensando que pues era parte de la dinámica entonces como 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 borrero pues yo igual hago lo mismo ¿no? entonces ¿qué pasa? que me hinco y cuando exactamente ahí fue algo maravilloso lo que me pasó porque ahí fue mi encuentro con Dios porque exactamente cuando el Santísimo pasa al lado de mí exactamente al lado de mí en ese momento por primera vez en mi vida por primera vez en mi vida sentí que alguien me amaba o sea el amor que no me dio un padre el amor que no me dio una madre el amor que no sentí en una pareja en el alcohol en la droga en el sexo lo que tú quieras lo sentí en ese momento tan fuerte un verdadero y puro amor y yo empecé a sentir tanto el amor de Dios que intenté usar la razón yo dije no a ver ¿qué está pasando? esto usar como la lógica y que hace Dios siendo omnipotente me dijo soy yo Dios y me lo revela ¿cómo me lo reveló? me lo reveló es difícil explicar esto porque es como explicar que un niño de nacimiento ciego te explique los colores y que le hace una bolita blanca no y no, no puedes entonces yo lo único que te puedo decir es que sentí tanto su amor que yo ya no pude más supe que era Dios supe que era Jesús que estaba en la Eucaristía aún no lo supiste porque él me lo hizo saber en mi corazón dentro místico no, no fue locución simplemente es un es un saber de que como si ya tuvieras el conocimiento como si ya te hubieran quitado las escamas de los ojos como lo hizo con San Pablo él me lo reveló en ese momento él me tiró en ese momento y me dijo soy yo hijo soy yo y me dijo te amo sentí su amor y me dijo te amo y me dijo te estaba esperando bienvenido a casa y en ese momento así lo sentí efectivamente en ese momento sentí tanto el amor de Dios que me di cuenta que Jesús dejó a las 99 por mí en ese momento me di cuenta que yo elijo pródigo en ese momento me di cuenta como dice Jesús hay más fiesta en el cielo por un pecador que se convierta que por mil justos que no porque en ese momento sentí el verdadero amor y yo en ese momento dejé de andar mendigando amor como perro porque era lo que yo estaba buscando en el hombre en el sexo en el alcohol la droga lo único que yo estaba tratando de llenar es llenar los vacíos que yo tenía y buscar amor del amor que no te ve de un padre o una madre y en ese momento Dios me dijo hijo aquí estoy te amo pequeño y en ese momento lloré como un bebé que ahí en ese momento fue que le comentaba a mi hermano que me dolía la quejada el abdomen la quejaba porque no podía cerrar la mandíbula es que era tanto el llanto que no podía cerrar la mandíbula ya no leaba no ya ni le importaba eso no ni le importaba y resulta que tuve que decirle a Dios que parara con la mente dije para o sea yo quería que sintiera seguir sintiendo el amor yo estaba de rodillas tirado y pasó tuve que decirle que parara por la cuestión de que yo ya no aguantaba la parte física que me dolía mucho en ese momento me calmo levanto mi mirada al crucifijo el que yo llegué de soberbio que le dije no voy a dejar y me le quedo viendo y le dije te ofrezco mi castidad si tú me haces sentir este amor siempre en ese momento se lo dije es que es muy es que lo vuelves a recordar y te da el sentimiento pues te lo he platicado tantas veces que es muy raro que llore pero me da volver a dar sentimiento entonces sentí su amor tan grande tan sobrenatural que 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 a partir de ahí le ofrecí mi castidad a partir de ahí le di mi castidad y le dije de nadie más soy y y él fue el que ocupó el lugar del padre que no tomé entonces en ese momento terminé mi pareja de cuatro años tenía mi pareja de cuatro años le dije en este momento lo termino en este momento me confesé llevé como tres hojas y cuando le digo al padre todos mis pecados sentí como un peso se me quitó de encima y y en ese momento fue cuando me reconcilié porque yo no me había confesado desde mi primera comunión y aparte de mi primera comunión pues tampoco me confesé bien porque pues porque la verdad es que yo comulgué pecado mortal mi primera comunión porque nunca confesé los abusos sexuales entonces resulta que pues bueno yo yo recuerdo que que a partir de ese momento que me confesé que me quité un peso encima yo le pregunté dos cosas a Dios ¿cuánto tiempo duraste confesando? ay no sé ¿no pensaste que el padre debe estar así sudando pues es que él estuvo confesando hasta las tres de la madrugada entonces yo yo creo que me meté como unos 20 minutos leyéndole todo y chillando porque leía y chillaba leía y chillaba ¿no? ¿y te diste cuenta que simplemente yo te absuelvo? no es que eso fue muy sobrenatural es algo que se tiene que experimentar es el sacramento de la reconciliación una vida de pecado Dios mío es que si Jesús lo dijo a los apóstoles o sea como mi padre me envió a mí yo los envío a ustedes sopló en ellos el Espíritu Santo le dijo a quien perdone los pecados serán perdonados a quien se los retengan serán retenidos o sea es una orden es un decreto ahí está entonces en ese momento yo sentí tanto el amor de Dios que yo aclaro le hice dos preguntas a Dios en ese ratito las dos preguntas fueron estas la primera fue ¿dónde estuviste cuando me violaron? y la segunda pregunta que le hice es ¿dónde estabas cuando mi papá volcaba a mi mamá? eran dos preguntas que yo siempre tenía ¿dónde estabas? y él me contestó en mi corazón no sé explicártelo fue muy sobrenatural ¿qué fue lo anterior? pues yo creo no sé fue algo pero la respuesta la tuve ¿qué te dijo? y lo primero que me dijo fue yo estuve ahí cuando te violaron y a mi me dolió y a mi me dolió más que a ti porque yo soy tu padre porque yo te creé y a mi me dolió ver lo que te hacía pero yo siempre estuve ahí y yo pensé que no estaba yo pensé que él me había abandonado que él no existía y él estuvo ahí cuando me violaban a tu mamá ¿qué te dijo? y y en ese momento él me hizo ver esto pero yo Dios respeto la libertad de las personas y entendí que él respetaba la libertad así como yo violé a otros niños entonces yo no puedo nosotros no podemos atentar contra la libertad o sea la maldad no tiene que ver con Dios es es mi libertad mal usada y de mi papá él me dijo bueno no me dijo lo que hizo fue hacerme ver la vida de mi papá hacerme ver que mi papá fue un niño de la calle que vendió chicles que voleaba zapatos un padre que no tenía que comer un padre que fue golpeado un padre que que su papá era alcohólico que golpeaba a su madre que llegó a asesinar a una persona que lo atropellaron y murió a mi papá le dolió eso tu papá no era mal lo hicieron mal es que volvemos a lo mismo es la ausencia de Dios entonces ahí donde yo entendí que yo era un pinche egoísta como exigí el amor de un padre cuando él tampoco tuvo amor y somos unos egoístas porque tenemos que entender que nuestros padres también sufrieron que nuestros padres tampoco conocieron a Dios que nuestros padres también tuvieron heridas traumas y uno que hace se hace la víctima se hace la víctima y me hicieron me hicieron si pero siempre vemos la paja del otro y no vemos la viga yo también hice mucho daño mucho daño y no porque mi padre haya sido un mal padre yo me voy a justificar por la mierda que yo fui me arrepiento de todo lo que hice a los ojos de Dios porque Dios me quitó las vendas y me hizo ver lo mal que yo fui y en ese momento yo saliendo del retiro le hablé a mi papá porque tenía tres años sin verlo lo odiaba y en ese retiro lo perdoné y le hablé por teléfono y le dije papá soy David y él me dijo pollito porque me decía pollo de cariño ¿qué pasó hijo? le dije papá perdóname por juzgarte perdóname yo no sabía que tú también habías sufrido tanto y te amo papá cuando yo le dije te amo Dios mío se me quitó otro peso de encima fue una sanación el perdón es sanar sané sané con la confesión sané con el perdón de mi papá perdoné a mi mamá porque me voy un poco más atrás yo a mi mamá le dije este le dije a mi mamá ¿sabes qué? antes de conocer a Dios le dije mamá yo fui violado a mi me abusaron y yo le estaba diciendo a mi mamá lo que yo sufrí y mi mamá me dijo pero bien que te gustó cabrón ella me dejó una herida me lastimó más entonces esperabas que tu mamá es mi mamá de hecho eso estaba esperando eso estaba esperando y cuando me dice ella pero bien que te gustó cabrón me dejó peor entonces en ese retiro también la perdoné a mi mamá perdoné a mi papá ¿le hablaste a tu mamá? no pues fui luego luego y la abracé o sea saliendo del retiro fui y la abracé hasta ver los cablazos sí todo todo de hecho yo la cuidé en su cáncer le dio cáncer en huesos y yo la cuidé dos años ocho meses dos años seis meses porque una parte fue mi hermana este a pie de cama y fue lo más maravilloso que yo he vivido haber cuidado a mi madre pero me voy un poquito atrás entonces salgo del retiro hablo con mi papá me quito un peso encima con el perdón y yo pues como protestante pues dije pues ¿qué hago ahora para buscar a Dios? ¿no? se empieza a buscar en internet algo que me aumente la fe y de repente dije pues tú guíame y cuando empiezo a buscar de repente veo y digo ¿qué es esto? y digo ¡ah! el rosario ¿el rosario? me decía ¡ah! el rosario yo había escuchado porque me burlaba de la gente que hace el rosario a señoras que alientaban jodiles sí yo sí yo blasfemaba yo blasfemaba era muy grosero entonces pues una tía me había regalado un rosario que lo buscó y que lo encuentro y pues ahí lo tenía arrumbado entonces dije ¡ay! ¿cómo se hará? se me hizo como muy difícil y dije pues ya sé que va a ser un padre nuestro y esa vez María es hasta que lo acabe y ya ¿no? sí a ver ni cómo así no como la bolita blanca ¡andale! exactamente por primera vez pongo la imagen de María en un altarcito porque me la dieron en el retiro una imagen de Jesús un sirio jamás lo había hecho me hincó a un padre nuestro pero cuando dije Dios te salve María llena eres de gracia ¡fuf! no paré de llorar lo mismo que sentí en el retiro lo sentí en ese ave María lloré lloré con un ave María que tardé casi dos horas para poder acabar el rosario porque entre que casi estaba vomitando entre que no podía llorar no podía cerrar otra vez la boca del llanto sentí el amor tan bonito de María tan bonito a través del rosario un amor maternal y en ese momento te dicen bueno pues la madre que no tú acá la tengo ¿no? ¿te habló María? no no, no, no simplemente sentí su amor se sentí muy bonito en ese momento a través del rosario me hice mariano yo de hecho te voy a platicar una experiencia muy chistosa que me pasaba que como sentí como yo dije pues de aquí me agarro porque es algo increíble lo que estoy sintiendo yo iba al banco a trabajar y yo ya quería llegar a mi casa para hacer mi rosario entonces decía ay no pero es que ya quiero hacer mi rosario entonces sacaba mi rosario debajo de la oficina en el banco en crédito y de repente empezaba Dios te sabe y empezaba en el banco a llorar y dijo ay no mejor aquí no me voy a estar hasta llegar a la casa porque en el banco yo empezaba a llorar con los aves no harías entonces yo me calmaba hasta llegar a la casa porque todos me iban a encontrar llorando entonces dije no 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 me calmo pero era esas ganas de poder yo este seguir haciendo el rosario y iban nada más los domingos a misa a comulgar pero para mi era como pues lo normal la tradición ¿no? y yo era mariano y yo era mariano pero un día pasan como tres meses y hago mi rosario diario y como siempre lo hacía y de repente no siento a mariano o sea no siento el rosario no siento lo bonito porque es que al principio Dios no es consciente con sentir bonito ¿verdad? ya después ya después es como creas sientas o no sientas tú tienes que seguir ¿verdad? pero al principio te consiente pero de repente dije ¿por qué? ¿qué está pasando? y no siento y me pongo triste me puse muy triste pues ahí me fui a misa y cuando comulgo empiezo a llorar y ahí me di cuenta como María me llevó a Jesús a llevarme a la Eucaristía a ser Eucarístico ¿por eso dejaste esa piel? sí porque me llevó a Jesús ella me llevó a Jesús no podías quedarte con María no su fin era llevarme con Jesús porque ella ella se estaba dando cuenta que yo la estaba siguiendo más allá que a su hijo entonces ella dijo y ya ya te estoy preparando ahora te voy a llevar con mi hijo y ya cuando me lleva con su hijo a la Eucaristía pues empecé a amar la Eucaristía empecé a ir a misa dos, tres veces a la semana después cuatro hasta que empecé a ir diario me di cuenta hermano y ya voy a hablar en tiempo actual porque llevo ocho años en este camino la lucha es diaria la castidad es diaria el alcohol como dicen los de los de los de doble A no es solo por hoy porque es todos los días es luchar en no tomar luchar contra el mundo demonio y carne y para todos los demonios que traían si no es comer diaria no no tiene que ser diario y la gente no lo cree no exageran perdón la gente en el Medjugorje nos pide la misa diaria la comunión diaria el José Luis Grande a mi me dicen mucho porque exageramos dicen el día que uno no reza uno no reza tiene unos defectos soy mal jefe soy mal papá muy mal papá literal pero el día que de todos modos dejas de rezar o dejas de ir a misa o dejas de comunicar o dejas de rezar los años algo te falta seguirás con tus errores seguirás siendo un mal padre lo que sea pero sabes que algo te falta te agarras de ahí y te sigues llevando y más con los demonios que traías también me imagino todos teníamos demonios pero tenías tú una lucha contra el mundo demonio carne y todo no puedes salir con una comunión diaria o digo cada ocho días no pues no 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 y te voy a ser sincero en esta parte que tú tocas muy importante Jesús dejó bien claro esto o eres frío o caliente a los tibios los vomito o estás conmigo o estás contra mí porque no hay una línea intermedia y si vienen Mateo, Marco, Lucas, Juan y Primeras de Corintios este es mi cuerpo y este es mi sangre quien coma de esto tendrá vida eterna yo permaneceré en ustedes así como yo permanezco con el Padre y yo no lo aprovecho es porque soy un tibio porque como es posible que yo como católico sabiendo que hay hasta milagros eucarísticos yo no convulgue diario y yo le digo a las personas o sea imagínate imagínate que que Jesús te diga me voy a aparecer un mes completito como a Sor Faustina como a Santa Margareta María la Coca y tú me vas a poder abrazar besar a las llagas platicar conmigo una hora todos los días a las 6 de la mañana ¿estarás dispuesto a ver a Jesús todos los días y rezar? no pues que sí ok ¿qué es más importante? ¿verlo o consumirlo? pues consumirlo ¿y por qué no vas a misa? porque hay misas desde las 6 de la mañana y las últimas a las 8 de la noche no hay siquiera investigamos las parroquias que hay alrededor ¿sabes por qué hermano? porque nadie busca la santidad y eso es una vergüenza ¿y por qué hermano? porque Jesús nos dijo sean santos como yo soy santo nos llamó a la santidad no a ser mediocres ¿sí? y la gente se queja mi hijo está mal mi matrimonio está mal me secuestraron al hijo y se quejan y yo les digo ¿y dónde estuvo Dios? todas preguntan ¿dónde estuvo Dios? ¿dónde estuvo Dios? ¿dónde estuviste tú? porque no hiciste nada porque no hacías rosarios no ibas a misa no comulgabas no hacías ayunos no leías la Biblia no meditabas las horas de la pasión no hacías penitencia no haces sacrificios no lees la Biblia ¿qué haces? ¿tú crees que con una misa dominical vas a poder como dices tú mundo carne demonio la inclinación al pecado o sea todo vas a poder claro que no entonces la culpa no es de Dios es nuestra porque nos volvemos tibios y no estamos buscando la santidad y yo siempre digo esta parte hermano que es muy clara en el evangelio nada impuro entre el reino de los cielos sin la santidad no verás a Dios bienaventurados los poros de corazón porque ellos verán a Dios entonces si yo no tengo la santidad plena completa y absoluta en mi forma de pensar actuar escuchar ver comportarme con que cara yo voy a poder llegar directamente al primer por lo menos al primer nivel del cielo ni al primero y te voy a decir porque ni al primero hermano porque cuando Jesús habló de Juan el Bautista que dijo que no se haya encontrado un santo más grande que haya salido de una mujer que Juan el Bautista dijo no se ha encontrado un santo más grande que Juan el Bautista pero el más pequeño del cielo es más grande que Juan el Bautista y si sabemos que en Corintio habla en Corintio del tercer nivel del cielo para yo poder entrar al primer nivel del cielo que son los más pequeños yo tengo que ser en este mundo más santo que Juan el Bautista y que estoy haciendo que estoy haciendo como es posible que y le digo a las personas que le tengan más miedo a una enfermedad si como lo que se vino esta pandemia verdad y que entran en depresión pero no le tienen miedo al pecado no cuando dijo Jesús no le tengas miedo quien mate tu cuerpo sino el alma porque no le tienes miedo al adulterio a las prácticas homosexuales a la fornicación a la masturbación a la pornografía al dar mal de las personas a juzgar a chismear eso esa es la peor pandemia hermano pero eso no le tienen miedo entonces yo te voy a decir una cosa a mi la Eucaristía diaria el Rosario diario meditar las horas de la pasión de Luisa Picarreta estará en mi comunidad de la Divina Voluntad donde estoy con me encantó porque el padre Robert Graetz que es el que nos guía y atrás del padre Robert estuvo el padre que fue por cierto el confesor de las niñas de Garabandal Gustavo el padre Gustavo Morelos él es el que empezó a guiarnos a la Divina Voluntad un gran sacerdote un santo sacerdote mi comunidad me ha ayudado la Divina Voluntad me ha ayudado los ayunos me ayudaron pero sobre todo ayunar a tu voluntad a tu voluntad porque de que sirve que yo haga ayuno de pan y agua pero no dejo de chismear no dejo de juzgar no dejo de hacer unas cosas que no me acerco a misa entonces a lo que voy ahorita con este con este proceso de conversión es que yo he tenido ataques fuertísimos fuertísimos que no han sido fáciles he amanecido arañado he tenido infestación en mi casa a mi mamá cuando estaba viva para que sepan infestación demoníaca infestación demoníaca a mi mamá estaba viva recuerdo que una vez nada más vivíamos ella y yo solamente yo era cuando la estaba cuidando con su cáncer la avientan la aventaron dos manos este y gritó ella ella no creía en eso entonces grita David y yo me acerco ¿qué pasó mamá? es que alguien me aventó y volte y no hay nadie o sea aquí estoy no hay nadie alguien me aventó o sea ya automáticamente ya eran vejaciones ya te tocaban ¿no? entonces ya ¿por qué? porque obviamente pues empiezas a convertirte y ahí empiezas a descubrir realmente que pues el demonio existe que es real y que para llegar al cielo tenemos que esforzarnos en buscar la santidad plena completa absoluta a través del don de la divina voluntad no hay forma entonces yo 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 en lo personal hermano y siempre le digo esto a las personas que creo que me escuchaste en el retiro donde fuimos los hago concientizar con los niños de Fátima de Fátima donde yo y esto sabemos que Fátima es aprobada por la iglesia entonces ¿qué pasa? que Lucía le pregunta virgencita me voy al cielo si te vas a ir al cielo y Jacinta yo también yo tú también Jacinta te vas a ir al cielo y Lucía le pregunta por Francisco porque Francisco la podía ver pero no la podía escuchar entonces y Francisco se ve al cielo le faltan rosarios para que pueda entrar al cielo y ahí yo analicé esto hermano ¿qué pudo haber hecho un niño? que vea la virgen de nueve años creo tener nueve años de 1917 donde no había tanta maldad de un niño que le faltan rosarios para que pudiera entrar al cielo primer punto segundo Lucía le pregunta por su amiga de 18 años que había muerto María de las Nieves exacto ¿y dónde está? en el purgatorio dijo la virgen y estará en el purgatorio hasta el fin de los tiempos o sea ¿qué hizo una niña de 18 años de 1917 que hasta ahorita sigue en un purgatorio? y es que perdón la gente no lo cree fíjate en Međegoria la Gospa lo ha dicho hijitos ustedes no creen que existe el infierno que chasco se van a llevar el día que se encuentren con esa realidad es verdadera y es triste ¿verdad? pero lo que está diciendo de Amelia de veras dijo de María de las Nieves le dijo ¿verdad? está allá va a caer el purgatorio y a Amelia ella dijo ¿cuánto tiempo se iba a quedar? hasta el fin de los tiempos fin de los tiempos y a mí me encanta a muchos han de conocer a María Sima la que vio las almas del purgatorio las almas del purgatorio ajá en su libro déjame salir de aquí buenísimo buenísimo yo lo leí dos veces me encantó entonces cuando te das cuenta que una niña estaba en un purgatorio que se le apareció porque le cambió una muñeca rota a su hermana solamente por ese acto de maldad y otra niña que estaba en el purgatorio porque apagó una veladora de un panteón por maldad y eso solamente ese acto lo estaba apagando en un purgatorio y son niños y no entendemos la magnitud y mucha gente muchos padres dicen ay mi hijo es bien bueno o bueno a los ojos de quien a los ojos tuyos de madre pero comulga o hace rosario tu niño entonces yo les explico que si el mismo San Alfonso María de Ligorio en su libro de preparación para la muerte lo pueden investigar ahí habla que hay niños en el infierno entonces nos podemos ir a grabandar Conchita González cuando Conchita le dijo Virgencita llévame al cielo Conchita en ese momento tenía creo que 13, 14 años que dijo la Virgen a Conchita tus manos están vacías no te puedo llevar al cielo porque están vacías de obras no llevas obras entonces si yo no 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 le digo de por si uno no frecuenta los sacramentos y luego no hacen ni obras o sea te mueres a donde te vas eso hermano yo lo entendí por la gracia porque todo es gracia de Dios en querer yo uno ayudar a salvar almas porque eso me dedico el Señor me ha usado para ir a a los anexos centros de meditaciones a retiros el Señor me ha mandado a pláticas de retiros juveniles en las pascuas de misionero en comunidades en zonas rurales para que despierten para que aprovechen que somos católicos y que vamos a ser juzgados como católicos porque no nací como musulmán ni como budista ni como adventista ni como presbiteriano ni como anglicano yo crecí como católico porque mi mamá me lo inculcó y de repente mi Dios Padre me lleva al catolicismo y me reencuentra con mi catolicismo y digo Señor me vas a juzgar como católico me vas a juzgar hasta que tenía una parroquia en la esquina y no iba todo eso nos va a juzgar entonces yo te puedo decir que actualmente soy la persona más feliz del mundo soy la persona más feliz te voy a decir porque soy feliz porque tengo paz eso es lo que tengo paz y porque yo he llorado varias veces diciéndole a Dios me quiero ir contigo ya no quiero estar aquí y no porque me quiera morir sino por la parte de como dice San Pablo lo que para mi el mundo valía mucho ahora es una basura ya nada me llena nada del mundo te llena llega un momento que sientes tanto el amor de Dios que le estás pidiendo llévame llévame que te necesito llévame que te amo llévame que no soporto estar sin ti y por qué porque te das cuenta que a veces vivimos alrededor de gente pues que es egoísta que no está bien que te fallan ahorita te había comentado cuando te conocí que estoy gracias a la divina una mamá preciosa que tienes ahora que cuida ah sí bueno esa es otra sí sí claro esa es otra bueno es que también adopté una vez una ya se me murió una y ahorita se me murió o sea se me murió una mamá biológica luego estuve con María Elena la señora que cuido ahorita que bueno les comento brevemente este bueno casi normalmente no lo cuento porque es que dice que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda pero es algo muy bonito que comparto porque es para gloria de Dios Dios me regaló el 3 de noviembre cumplo 3 años de haberla adoptado una ancianita que estaba en muy malas condiciones este malas hablo se queda corto o sea era algo fuertísimo y yo la adopte entonces todos los días la veo como vivía plática muy fuerte pero bueno tenía la señora tenía un año y medio sin sin levantarse a su cama porque ya no puede caminar entonces estaba en su cama entre su defecación y su orina las uñas de los dedos de los pies le daban vuelta al dedo o sea las uñas estaba llegada estaba las cucarachas se las estaban comiendo porque estaba rodeada de cucarachas por todo su cuerpo había ratas dentro es un cuartito de vecindad en un cuarto entonces tenía un olor horrible su hijo de 55 años con una embolia tirado al piso también no podía caminar tenía que ser un bastón no podía cargar a su mamá con otro tipo de enfermedades que no lo puedo exhibir a él pero tiene otras enfermedades aparte pues bueno yo llegué y con unas hermanitas de la divina voluntad en el cenáculo me dijeron oye pues hay una señora que está muy mal que si las vamos a ver pues vamos voluntad de Dios vamos y fuimos y no hombre cuando entramos ella gritaba matenme matenme yo no quiero vivir estaba algo horrible gritaba pues Jesús en mi la abrazó y la agarraba eso yo la agarraba no me importó el asco no me importó nada porque sentí un dolor yo lloré mucho yo la estaba bañando y chillando yo la bañaba y chillaba porque ni un animal vivía así entonces cuando la bañé veo que tiene un colchón su colchón todo lleno de cucarachas entonces dije ya no se puede quedar ahí cuando quito el colchón para sacarlo salen barbadas de cucarachas por abajo pero así o sea miles por abajo tremendo de hecho estaban por cortinas por todos lados entonces cuando pusimos como un ray líquido especial nos caían a nosotros y entre nosotros nos quitábamos las cucarachas entre mis hermanas y yo así porque algo fuerte y a partir de ahí dije no la voy a dejar señor y me la rechazaron de tres asilos porque mi tirada me mandaron un asilo pero me la rechazaron porque fue voluntad de Dios que él quería que yo me la quedara lo de tu mamá ahí a vivir lo de tu madre si exacto y no sabes porque es una mujer bien tremenda tiene un carácter bien fuerte no hombre fuerte y que pasa yo aplico lo que dice San Juan Pablo II el amor siempre vence porque es una mujer tan herida que me ha metado la madre me ha dicho joto me ha corrido de su casa este y yo no me importa sabes por qué no me importa por dos razones una porque ya entiendo que detrás de esa mujer hay heridas y que es hija de Dios y que Dios también dio la vida por ella segunda porque lo hago por amor a Dios que es lo más importante lo que te hace aguantar lo que te hagan el maltrato o un trabajo difícil o calumnias lo que fuera es saber es saber que lo que estás haciendo es por amor a Dios entonces ya dejas de meditar en ti sino ya sabes que es Jesús que te está participando sus dolores es Jesús en ti entonces tú ya no te adjudicas nada y entonces yo la cuido con tanto amor que ya esa hermosa mujer para mí es el el regalo más maravilloso de hecho antier me tocó bañarla la bañé y este ah no fue ayer ayer me tocó bañarla más bien y pues les hago el que hacer todo les llevo a comer diario y cuando no voy me cubre una hermanita mía que se llama Mari una amiga mía de la iglesia este que ella es una gran mujer que también me ayuda a apoyarla y pues sí este es en el camino que le estoy hermano y pues yo les exhorto les invito que si saben que estamos viviendo en tiempos de apostasía que es pérdida de la fe no lo incrementen más aprovechen que tenemos todavía iglesias nuevamente abiertas porque se vienen pandemias peores bien sabemos que se vienen los sellos del apocalipsis bien sabemos que se viene una guerra mundial y que de esa guerra mundial se vienen obviamente persecuciones se vienen porque va a ser una guerra nuclear y lo sabemos y falta un anticristo ¿cómo? falta un anticristo todavía ah no y los trastornos de oscuridad la iluminación de conciencia no faltan muchas cosas pero ahorita se viene todo la hambruna la crisis económica todo se va a venir todo entonces si yo si yo no me estoy preparando en buscar la santidad a través de la comunión diaria rosario diario meditar las horas de la pasión de Luis San Picarreta ayuno yo le digo a las personas no aguantas ni un pinche dolor de cabeza mucho menos cuando se desate todo ¿por qué? porque no estás preparado porque no estás preparado entonces no te quejes porque tú fuiste el culpable porque estamos en un tiempo de misericordia la santuastina lo dejó bien claro y tiempo último dice Mariel Meliorio de misericordia tiempo último de misericordia exactamente ¿verdad? y pues bueno David alguna cosa más que quieras agregar este testimonio tan hermoso especialmente a los jóvenes a los papás que como yo no hemos sido buenos papás que hemos fallado en muchas cosas que quizás no hay una presencia de padre o de madre real en los hijos o a los hijos en estos tiempos ¿qué les dirías para ir terminando en este momento? pues a los padres yo les puedo decir esto perdónate perdónate tú porque Dios ya te perdonó pero a veces tú no te perdonas y cargas con eso y cargas con una culpabilidad si Dios ya te perdonó tú ya perdónate porque el que tú no te perdones es abusar de la misericordia de Dios así es porque la misericordia de Dios es infinita si tu hijo no te quiere perdonar deja que Dios lo juzgue a él pero primero sana tú para que después tu hijo vea la conversión en ti porque como dijo San Francisco de Asís las palabras tocan el testimonio de la raza tú tienes que dar testimonio de que Cristo evita en ti y a los jóvenes yo lo que les digo es busquen a Cristo porque Él es la verdadera felicidad la gente se va a burlar de mí se va a burlar de ti cuando tú lo busques yo te aconsejo esto amigo si vas a buscar a Cristo da el primer paso la confesión agarra una hoja y apunta todo lo que y pide la ayuda amarilla porque así yo le hice ayúdame a escribir lo que ofendía a tu hijo y empieza busca un padre y lea pecado por pecado a partir de la confesión porque y lo dicen los exorcistas la confesión es el mejor exorcismo así es a partir de tu primer confesión vas a ver cómo va a dar fruto a tu vida completamente y a partir de ahí se va se va a derramar todo todo se te va a dar por añadidura eso es lo que yo recomiendo y de verdad finalmente compartimos con ustedes algo muy especial lo dice la Gospa en ese camino a la conversión el mensaje más importante David es la conversión me llegó pero la conversión no puede iniciar si no hay confesión claro y acaban de escuchar toda una vida de pecado como la de muchos de nosotros pero David tocó fondo hasta abajo y él simplemente en 20 minutos el que un sacerdote le dijera yo te absuelvo una vida de pecado para llegar a siempre amemos a los sacerdotes oremos por ellos le damos mucho por David David ¿en qué estás trabajando? ¿dónde estás? soy misionero mi misión primero es mi viejita que yo adopto y que pues ya la veo ayer a la mañana y a su hijo que también adopté porque ella también está muy malo y aparte pues me doy pláticas pues bueno agradecerle aquí a David de forma muy especial aquí está si puede panear tantito para ir a la cámara David digo aquí donal para que vean aquí esta parte de mi equipo en este momento agradecerles a ustedes que han estado aquí gracias a cada uno de ustedes gracias a David que se vino en la mañana desde lejos él me dijo no me importa pero fue con todas las ganas de transmitir esto ojalá esto toque el corazón de todos ustedes de alguna forma gracias por acompañarnos gracias David de todo corazón yo quiero mucho que tienes aquí una casa una familia y le pido a Dios que un día te puedas ir a mayor con nosotros porque es un testimonio vivo del amor de Dios y como se los dije hay un testimonio igual nunca escucharon algo como el viejo pródigo que regresó a la casa del padre queremos mucho Dios los bendiga si les ha gustado esto regalemos un like suscríbanse al canal denos un like activen la campanita y recuerden que este canal de Mefogorje con Carlos Manero Cano nosotros no monetizamos un solo centavo esto es para gracias a Dios para la gloria de Dios y agradecer también de todo corazón te queremos un chorro y aquí estaremos si Dios quiere siempre para ti como está Nuestra Señora que hoy ustedes no saben una hora antes medio antes de que llegara David mire que lo está disparando aquí en esta casa la casa de mis padres de Marta Carolina y de Luis Fernando a quienes les mandamos un beso con todo cariño hasta el cielo muchas gracias David Dios los bendiga muchas gracias muchas gracias un aplauso un aplauso para nosotros David muchísimas gracias a todos un aplauso un aplauso Gracias.